Y ahora, con cariño y amor, el tío matador de la carretera central, así con cariño. Y así, Chino Augusto Lozano, con cariño. Y cielo, nunca me pagué, estrellita del amor hoy nunca te apagué. Eres mi vida, la razón, que yo tengo para seguir viviendo. Te necesito, como el aire que respiro, cielito lindo, no me dejes por favor. Te necesito, como el aire que respiro, cielito lindo, eres mi único amor. ¡Vamos! ¡Marco Antonio Cemental! ¡Ricardo Cano! ¡Vamos! Y cielo, nunca me pagué, estrellita del amor hoy nunca te apagués. Eres mi vida, la razón, que yo tengo para seguir viviendo. Te necesito, como el aire que respiro, cielito lindo, no me dejes por favor. Te necesito, como el aire que respiro, cielito lindo, eres mi único amor. Te necesito, como el aire que respiro, cielito lindo, no me dejes por favor. Te necesito, como el aire que respiro, cielito lindo, eres mi único amor. Música Música Música